Me diste más de lo necesario Dijeron y vamos a durar, demostramos todo lo contrario La lucha que juntos cogimos, baby, fue necesario Por fin pudimos coronar y celebrar Mami lo hicimos, trabajamos juntos y lo conseguimos Le pedimos adiós, trabajamos Por fin, el simple es bailado Baila, va a ver a otro Le parecen adentro de pantalón El simple es bailado ¿Bailado? Sí, porque la tele es muy rompidosa Entonces no te lo quisiera poner Puede ser adelante o puede ser atrás Pero más adelante o al lado Mira Él está haciendo una baña, una mujer ahí, mira Mira lo que llevan Vamos, llevan estos risos, mira, mamá Yo lo dejé largo para hacerle eso Pero eso yo tengo que coser, ponerlo de acá Y se ve chulo, se ve diferente Ah, para hacerlo así Ajá, mira, ese estilo ¿Ves? Porque con el tipo de tela queda bien, mira Pero no, no se ve más así como hay No te pongas ronca, no te pongas ronca No te pongas ronca Y si tú no le das Otro le va a dar No te pongas ronca No te pongas ronca No te pongas ronca Tom, toma, mamá, mi chula, toma Si quieres que te den bien, toma Te voy a dejar en coma Me dicen que tú eres la diablona Que tiene buen aroma Y en la cama se pila el maroma Ven que yo sé que a ti te gusta que te Ven que yo sé que a ti te gusta que te Ven que yo sé que a ti te gusta que te Ven que yo sé que a ti te gusta que te Ven que yo sé que a ti te gusta que te Ven que yo sé que a ti te gusta que te Ella quiere coger la nota Se pega de la boca y se jalta de alcohol Se desacata y se pone bien loca Porque ya le gusta que le den con todo Y si ella quiere yo le doy, yo le doy, yo le doy Y si ella quiere yo le doy, yo le doy, yo le doy Y si ella quiere yo le doy, yo le doy, yo le doy, yo le doy Miga, cada bol de les quitaron casi encima Una no Una no No me la quiero en mi móvil Yo te la pego con coqui May, le vas a ayudar, toma ¿Quién te hace cumpleaños hoy? ¿Quién te hace cumpleaños hoy? ¿Cuántos? Ya, chupa, tú sabes Cinco años La nena es la única que se levanta como bonita aquí por la mañana ¿Eh? Su ropa, sí Es mucha la diferencia, es caña No quiero decirlo, mira Ella se levanta peinada Nosotras de greñada Papi, mira su desayuno ahí Buen día, Chanel Buen día, Chanel Un plato, mami, mira ahí No, yo, eh, aquí el plato Oye, ok No, pero si quieres quesadillas Buen día, mi amor ¿Te gusta ya? ¿Eh? Hay que aprender a vivir para uno también Yo me he hecho una sesión de fotos Toma esta foto vieja ¿Ustedes se parecen? ¿Te lo parecen? En nada ¿En qué les parecen? En el color No se parecen De perfil ¿Se parece? ¿Cuánta de perfil de Karen? De perfil Así Ahora me muevo Mi amor No, la del otro lado Y la de abajo La última Está bueno Leo R.D. La insuperable La insuperable Es el flow Es el flow Es el flow Del grajo Del barrio Del teteo De lo que viene que ser Es el flow Ya que es el flow Vamos ver El im ende ¿Sabes cómo la llama ahora? Mario Brothers Como ese bigote Pega a ti, mama Pega a ti, mama Pega a ti, mama Paraöditos que soy Te lo digo en inglés para que busque el tradutor Tú sabes que así me da p'al calentón Te prendo tod' barrio a 30 mil de cojón Y saben que no me apago que yo siempre sigo Pega a ti, mama Eh, pa' todos te cueros, yo soy mama Eh, diablo que rico tu mama Maldita, pega a ti, mama Eh, que tú sabes que soy mama En tarima yo soy mama, eh, deja mi carriendo mama, maldez Sup, mack, dick, bitch, sup mack, dick, bitch Sup, mack, dick, mack, dick, mack, dick, mack, dick, 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 dick Cero go, que estos cueros rejugados Dime linda si tu no le has llegado Yo me le subo arriba y te lo dejo desgranao, esto se mastica y traga maca pa ti reventao Siempre estoy en alta y una nota jamaiquina, ven bote pa eso que esa vaina te fascina Me queda en mi banda con mi juego en la tarima, yo tengo derecho a corona, me soy la vida Pega a ti mama, eh, que tu sabes que soy mama, eh, pa tu estos cueros yo soy mama, eh, diablos que rico tu mama, maldita Pega a ti mama, eh, que tu sabes que soy mama, eh, en tarima yo soy mama, eh, diablos que rico tu mama, maldita Hey, sup, mack, dick, bitch, sup, mack, dick, bitch, sup, mack, dick, mack, dick, mack, dick, pega a ti mama, dick, 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 Pa' que busque el tradutor, tu sabes que es lo que pasa si me da pa'l calentón Yo te prendo todos los barrios, atentan mis dos cojón Y saben que no me apago, que yo siempre sigo Pégate y mama, eh, que tu sabes que soy mama, eh Pa' tu to' cuero yo soy mama, eh Diablo que rico tu mama, maldita Pégate y mama, eh, que tu sabes que soy mama, eh En tarima yo soy mama, eh Diablo que rico tu mama, maldita Mallack,ship, su Cero fogu estos cuero rejugado Dime linda si tu no la llegao yo me le subo arriba y te lo dejo degranao Esto se mantigue y traga maquapate y reventao Siempre estoy en alta y una nota jamaiquina Ven bote pa' eso que esa vaina te fascina Me hay que darme banda con mi flow en la tarima Yo tengo derecho a corona, me soy la vida Pégate mamá, eh, que tú sabes que soy mamá, eh Mato estos cueros, yo soy mamá, eh Diablo que rico tu mamá, maldita Pégate mamá, eh, que tú sabes que soy mamá, eh En tarima yo soy mamá, eh Diablo que rico tu mamá, maldita Sata dick, bitch, sata dick Pégate mamá, eh, que tú sabes que soy mamá, eh Mato estos cueros, yo soy mamá, eh Diablo que rico tu mamá, maldita Pégate mamá, eh, que tú sabes que soy mamá, eh En tarima yo soy mamá, eh Diablo que rico tu mamá, maldita Sata dick, bitch Sata dick, bitch Sata dick, bitch Sata dick, mac dick Pégate mamá, dick Pégate mamá, dick Pégate mamá, dick Pégate mamá, dick Te lo digo en inglés pa' que busque el traductor Tú sabes que es lo que pasa si me da pa'l calentón Yo te prendo todos los barrios atentos a mi dos cojón Y saben que no me apago que yo siempre sigo Pégate mamá, eh, que tú sabes que soy mamá, eh Mato estos cueros yo soy mamá, eh Diablo que rico tu mamá, maldita Pégate mamá, dick Pégate mamá, dick Cero go, que to cuero rejugao Dime linda, si tu no le ha llegao Yo un mele subo arriba y te lo dejo de granao Esto se matica y traga ma'ca pa' ti reventao Siempre estoy en alto y una nota jamaiquina Tien poste pa' eso, que esa vaina te fascina Me queda mi banda con mi flow en la tarde ¡Chin! ¡Para! ¡Chin! ¡Para! Yo digo la isi y usted dice insuperable Insuperable, insuperable ¿Es mentira? ¡Eh! Yo hago una canción que dice ¡Cross! 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 En la tarima yo tengo derecho a corona Me soy la vida Pégate y mamá, eh Que tú sabes que soy mamá, eh Mato estos cueros yo soy mamá, eh Diablo que rico tu mamá, maldita Pégate y mamá, eh Que tú sabes que soy mamá, eh En tarima yo soy mamá, eh Mi abri că Luca tu mamá, maldita Sub A DEC, ditch 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 Sub A DEC T, x2 Someday, 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 Someday. fem, Someday. Someday, Someday. Vamos a meterle mano este desayunito, gracias al chef Eddie. Nuestro chef, que no pierde tiempo. Gracias a Dios. Smiley. Pero y ese flow. ¿Esto fue? ¿Tengan en el burro? Chido. ¿Puedo tirarlo ahí? ¿Qué hay atrás de que más haces de que por no? Por favor, no me tiran a la pizza. No, 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 no. Unboxing. Mi nueva laptop. Me regaló Go Wild. Go Wild. Nueva dieta que ya mi hija tú tienes un sueño conmigo. Ya está bueno. Ya está bueno. Cuando la cosa tiene muchos años contigo, tú la cambias. Uno. Uno, nueve. Te voy a decir a mi hija. Sex. No, pa, yo sabes cuánto mes se me quedan. No, yo te quedan para mí. You know. Estoy muy bien. Me voy a decir a mi hija. No, yo te quedan para mí. I me lo he Angol. I me voy a decir a mi hija. No, no, no. No, yo te quedan para mí. A ver si llega el momento de tomar la comida. ¡Mira! ¡Ves! ¡Ves acá, miren! ¡Ves acá, copita! ¡Va, yo, yo! ¡Qué loco! Me meten más a la comida. ¡Quieta! ¡Ven acá! ¡Bajen de la cama! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Eh! ¡Vamos, miren! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos a la comida! ¡Era! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Esto es para allá! ¡Esto es falta para allá! ¡Ven acá! ¡Ese es el pelamen de encima de mi! Y tú sabes cómo ese pago. ¡Y hablo yo con esa pera! ¡Estoy yo enyectarse ustedes! Entonces, no tienen eso. El que cree que no va a trabajar como ustedes trabajamos, es el que me diga, sácame el zapato que no puede. Claro, el mejor loco, ese de mí. Porque al final, ahorita, cuando estemos mandando los videos, el diablo, espérate, aunque yo esté en la calle como quiera, pero tú sabes que el tipo hay que darle para pegarlo, eh? Sí. 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 Yo no sé por qué. Sí, sí. Sí. Yo no sé por qué. Se dice que me vea joven. Sí. Sí. Es porque no están saliendo. Sí. 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 Ah, pero estamos haciendo algo aquí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Esa es la forina de dulce. Espera, mira, aprenda. ¿Por qué no se juega esto? Este juego se juega con tiempo. Sí, no se juega con tiempo. Sí, no se juega con tiempo. No se juega. Sí, no se juega con tiempo. Siento de tiempo cuando no. Sí. Miren. Ya, sóбeme. Miren que fácil. Qué poco. No se felicito. Es que tengo. No se mueve. No se mueve. Con quien? Un gobierno. Sí. Allá. 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 ¿Qué hacen? Ya sufren. A ver tú bien. A ver tú bien. A ver tú bien. Sí. Vamos a pasar por allá Vamos a pasar por allá Pero a mí sí Entonces de qué están hablando Váyase de ahí Que me demanda Que lo tengo en el tuyo Que me demanda Que lo mío yo me lo gané Que me demanda Que lo trabaje y lo pude Que me salte, que me salte conmigo Vamos a pasar Sof my dick, bitch Sof my dick, bitch Como vean y me voy a conectar con el tuyo No sé dónde desea el disco todavía 19 Y el algoritmo, ¿cómo va? ¿Qué el dico? ¿Qué 19 qué? 16 en tendencia ¿Y hace cuánto que ponía hace un rato? 76 mil views, ¿verdad? 82 mil Esto pica y es grande Es que va picante 19 mil likes Mil y pico de comentarios Y si ella quiere Y si ella quiere yo le doy 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 Que me ve así yo che Yo me trago todo todo el disco No sé si ella quiere yo le doy ¿La vez aquí? No sé si ella quiere yo le doy No sé si ella quiere yo le doy No sé si ella quiere yo le doy La boca, una moja de legales ¡Epa! Papá no, tu sabes que papá Papá no anda dentro Déjame volver Un momento, coge esas dos Se va a pasar demasiado el tablero Coge esas dos que te las estoy regalando Pero no me la llevas tan lejos Siempre me quieres hacer un Viste que yo no puedo, yo jugando esto Esta tu la viste por nada Esa es la que tu viste ahorita Esa es madre Es la que tu viste ahorita 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 Es la que tu no viste la que te viste Comiendo Es lo mismo que es Es lo mismo que es Pero como quiera A tu le gusta adivinarse La dañate, la dama No, porque yo creo que como obligado Como que como obligado Usted la regaló Usted la dio pa'lante Como que tiene como obligado Que no estaba comiendo Usted la dio pa'lante Y por qué Y por qué yo la jugué esas dos entonces Y tu tenia que jugar el mío Porque tenía como obligado No tenía como obligado Porque yo la jugué las dos Se puso de sabroso No tenía como obligado Él tapó ahora Él tapó y los tapó Como que es lo mismo Que lo mismo Que yo le toco Creo que hay una solución No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. también se quema la calle se quema la calle se quema fagón, fagón ay aprendimos un fogón jajaja yo lo pago lo pago ay también se está quemando este celular tiene pelas y cálidas a ver si me estoy dando cuenta ay 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 me pica me pica yo te dejo un pago en la ropa si no hasta viste el machetero el machetero yolo está bien con esa leña está bien está bien venga mi hija venga mi hija venga mi hija venga mi hija una fogata una fogata claro mi amor nosotros en un campi viví así de que te campi sería bacanísimo en un bosque en un bosque que traíme abrigo como fue hermano? abrigo? si yo se lo dejé tu lo dejaste? si que calentón da eso y si meto un dedo? ay mételo no 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 la vida campuna campestre vea 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 hijas ay hijas ahí que es lo que vamos a hacer tío de comida? explique que vamos a hacer que dígale a la cámara que es lo que vamos a hacer un arroz blanco con digo un un arroz blanco con con guandules y carne de gallina criolla ok miren esos floreteres para nosotros eh uy para comernoslo todo en familia ya tu sabes ya tu sabes que es lo que hay con que es lo que vamos allá ¿ya? ya prendí el robo ya prendí el robo con la nena lo que te pegas y grabando y eso uno te te cae prepara lo que te va a pasar tío está prendido ¿ya está prendido o nena? si bueno ven a ti ahora estoy yo la marchita voy ay a lo que muero Quédame a mí a mí. ¡Tienes hambre! Es la tuya, mamá. ¡Qué idiota! ¡Qué idiota! ¡Wow! ¡Hola! ¡Me voy a morir! ¡Te amo! ¡Mirena! ¿Cómo estás? ¡Qué placer! ¿Cómo estás? ¡Uy, pero te vente bien! ¡Sexy! ¡Ah! ¡Me encanta! ¿Vos tenemos el show? Perdóname, que estoy aquí toda a dudas. ¡Eh! ¡Eh! Contigo, hermanito. Bendiciones, hermanito. Mucho talento. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eh, eh! ¡Ay! 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 ¡Ese no la para! ¡Ay! 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 Ya, Rubén, te llamamos con tu padre. Ya, Rubén, te llamas con tu padre.